¡Samiritot! Ya es de día, en su granja hay alegría. ¡Qué felicidad da con amigos estar en el lugar más bonito que hay! Llena de energía, de ingenio y simpatía, te sientes como en la cima. ¡Samiritot! ¡Samiritot! ¡En la granja feliz! La Arbilla Sara ¡Buenos días a todos! Hoy vamos a hacer la gran limpieza de otoño. Ya en la ciudad tenía un pequeño jardín y una vez al año rastrellaba. ¡Genial! ¡Los frutales nos necesitan! ¡Fijaos! Con tantas hojas, las plantas no reciben suficiente sol. ¡Oh! ¡Pobres plantas! ¡Vamos! ¡Todos a rastrellar! ¡No son solo hojas! También hay todo tipo de restos. Ramitas, piñas y, por supuesto, pellotas. ¿Y ahora qué, Todd? ¿Qué hacemos con todo esto? ¡Yo tengo la solución ideal! ¡Tachán! ¿Qué es eso? Es un cubo de compost. Colocamos las hojas y todos los desechos aquí dentro y este aparato lo va a convertir en compost. ¿Compost? ¡Es la primera vez que lo oigo! ¡Sí! ¡Es un agono sano y natural para las plantas! Entonces echamos todas las hojas... ¡Ah! ¡Qué pasado! ¡No tengo ni idea! ¡Tendremos que empezar de nuevo! ¡Uf! ¡Cuántas hojas! ¡Ah! 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 ¡Ah ¡Eh! ¡Ven aquí! ¡Cuidado! ¡Lo siento! ¿Qué? ¿Una bellota? ¡Ah! ¡Las hojas! ¡Brincajo! ¡Pico, espera! ¡Oh, no! ¿Estás bien? Sí. No queríamos asustarte. No sabíamos que estabas recogiendo bellotas. Pensábamos que nos estabas destrozando los montones de hojas. ¡Pues no! Tenía tanta prisa que no me di cuenta. Por cierto, yo soy Sara. Perdona que te preguntes, Sara, pero ¿a qué viene tanta prisa? Acompañadme, os lo mostraré. Los anillos debemos almacenar muchas bellotas antes de que llegue el invierno. Tienen que durarme hasta la primavera. Doc, ¿no podemos ayudarla de algún modo? Pero, ¿cómo vamos a ayudar a Sara a rastrillar y arreglar mi cubo del compost al mismo tiempo? Recuerda, Pico, que todos los problemas tienen solución. Sara, ¿puedes coger este rastrillo un momento? Y ahora, fíjate por las bellotas. Con ese método vamos a recoger todas las hojas en un instante. Sí, y si nos ayudas con el rastrillo, podrás quedarte con todas nuestras bellotas. ¡Sí, trato hecho, trato hecho! ¡Parece muy divertido! ¡Probemos nosotras! Con tanto giro, acabo de tener una idea. Os espero en el granero. ¿Qué? ¿Qué estará tramando? Doc siempre construye unos inventos fantásticos. Llegáis justo a tiempo. He reconvertido el viejo cubo de compost de Pico para que haga el compost mucho más rápido que antes. ¡Sí, probémoslo! El secreto es el movimiento de rotación. Dale a la manivela. Y con el compost que hemos hecho de las hojas, nuestras plantas tendrán el mejor alimento. Y ahora solo falta una cosa. Las bellotas para sal. ¡Tal como prometimos! ¡Yuuhu! ¡Lleven bellotas! ¡Sí! Por fin no queda una sola hoja en la granja. ¡Enhorabuena! Y ahora solo queda una última cosa. ¡Es la hora del baile de las hojas! ¡Lleven bellotas! ¡Lleven bellotas! ¡Lleven bellotas! ¡Lleven bellotas!